cocineras y cocineros del mundo para hacer esta rica crema fría de limón vamos a proceder de la siguiente manera para empezar necesitamos 60 gramos de azúcar y estos 60 gramos de azúcar los vamos a pasar a un cazo a continuación pesaremos hasta 300.000 litros de nata para montar y esta nata la adjuntamos junto con el azúcar en el cazo ahora encendemos el fuego al mínimo y vamos mezclando para que el azúcar se vaya disolviendo mientras esta nata se nos va calentando vamos a exprimir un limón hemos exprimido un limón entero también vamos a rallar un poco la piel del limón así tendremos un poco de ralladura de limón que nos servirá para decorar o para que también nos dé más gusto de limón volviendo al cazo la nata ya está hirviendo ahora es el momento de mezclar un poquito más para que el azúcar se acabe de disolver y pararemos el fuego ya una vez con el fuego parado añadimos la ralladura de limón y a continuación añadiremos poco a poco el zumo del limón exprimido esta operación la hacemos ya con el fuego parado vamos mezclando y podemos ver como la nata se nos va espesando si queremos hacer más cantidad es simplemente doblar las medidas y ya podremos pasar esta crema a los envases definitivos donde los queremos poner en este caso he jugado con diferentes medidas para tener una presentación más bonita aquí podemos ver las cantidades que me han salido y ahora lo decoro con churritos de chocolate también se podría decorar con un poquito de ralladura de limón o dejar ir vuestra imaginación ahora es cuestión de dejar en el refrigerador y podéis ver como ha quedado al día siguiente tiene una textura bien espesa y así de fácil hemos hecho esta rica crema fría de limón cocineras y cocineros del mundo espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy dinero llama a dinero dinero y y y y y